Señor Walter Albán, Ministro del Interior, Señor General de la Policía, Director General de la Policía Nacional del Perú, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, Señores Ex-Directores Generales de la Policía Nacional del Perú, Señores Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Damas y Caballeros Alfereces, que hoy día se gradúan, Distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Gracimiento! ¡Es queso! ¡Es queso! Saludamos con beneplácito este acto trascendental en la vía institucional de la Policía Nacional del Perú, que es el advenimiento de una nueva promoción, de una nueva generación de dignos oficiales de la Policía Nacional del Perú, que permitirán renovar los cuadros oficiales de nuestra Policía Nacional del Perú, y que a través de su trabajo abnegado, honrado, transparente, que realicen en diferentes guarniciones de la patria, aprenderán a conocer más el Perú y amarlo, porque no se puede amar lo que no se conoce. Entenderán que todo lo que hoy día han aprendido ustedes a lo largo de estos cinco años de formación es la garantía de que aquí hay una masa crítica de líderes potenciales para construir ese liderazgo, para construirse como oficiales a través del trato diario con sus subordinados, con sus superiores y con la sociedad y comunidad en la cual ustedes van a representar el orden interno, la garantía y la confiabilidad del Estado y el respeto a su población. La disciplina es fundamental para las fuerzas policiales. La disciplina es la fiel observancia a las órdenes superiores, a los reglamentos y a las leyes, y eso es una obligación de ustedes. El día de hoy, cuando les he entregado a cada uno de ustedes su espada o su sable, y les he dicho que la conserven con honor, cada uno ha hecho una promesa ante el Presidente de la República que representa a la Nación. Y esa promesa tiene un valor, por eso es que ha sido uno por uno. Y ese valor de la promesa de la palabra empeñada delante de sus padres, delante del Presidente de la República, delante de las autoridades, no se puede defraudar y esa espada no se puede manchar. Por esto, es importante señalar que no podemos perder la memoria, la memoria de lo que se ha vivido en el Perú en las últimas décadas, particularmente en la década de los 90. No pueden olvidarse los actos de corrupción que terminaron con la sanción de muchos directores. No se puede olvidar como personal desleal y traidor a la Policía Nacional y al país, defraudaron a nuestra institución. Y el hecho que hayan pagado sus penas en prisión, no los exime a la vergüenza y al repudio institucional. Por esto, es que no se puede entender cómo un policía puede ser amigo de un delincuente, cómo el gato puede convivir con el pericote. Y eso no lo voy a aceptar. Y por lo tanto, señor Director Nacional de la Policía Nacional del Perú, esta tiene que ser una preocupación del comando institucional para que estas nuevas generaciones reciban en sus aulas también parte de esta historia. Porque si no, se pierde la memoria. Y cuando se pierde la memoria, nuevamente corremos el riesgo de repetir la historia. Por esto, es fundamental entender que la Policía Nacional del Perú es una de las instituciones más antiguas de la patria. heredera de las glorias del Capitán Alipio Ponce y de Mariano Santos, el alférez, el valiente de Tarapacá. No podemos defraudar ese camino que nos han trazado generaciones ya que nos han precedido. Es importante entender que la policía es el modelo que muchos jóvenes, muchos niños ven en las provincias a su policía. Porque hasta en el pueblo más pequeño siempre hay una línea, una comisaría cercana. Y el policía está llevando el mensaje al país de que respetamos a las comunidades, respetamos a la sociedad. Por lo tanto, el ejemplo de ustedes es permanente. No solamente cuando están en servicio, sino también cuando están de franco. Por eso quiero saludar a esos valerosos policías que aún estando de franco, luchan por mantener el orden interno, luchan contra la delincuencia. Porque el policía, su ocupación es permanente a las 24 horas del día. Por esto, quiero señalar la importancia de este trabajo, de esta misión, de esta vocación. No es un trabajo más, no es una ocupación más, es su razón de ser. Y así deben de entenderlo. En un trabajo en la calle no les dan una espada, no viene el presidente a juramentarlos. Simplemente firman un contrato. Acá no. Esta es una carrera de vida. Por eso están acá sus familiares. Y todos queremos sentirnos orgullosos de ustedes. Queremos que ese apellido que cada uno de ustedes lleva siempre tenga el brillo que le da el honor, la dignidad, los principios, los valores. Eso no lo pueden ensuciar. Porque un policía no se puede dar el lujo de ser delincuente. Por esto, la institución policial tiene nuestro apoyo y el acompañamiento del gobierno. Celebramos y saludamos la labor abnegada, patriótica, que hace nuestra institución policial. Y por esto es que he venido para darles este mensaje de que estamos con ustedes, que son importantes, que no puede concebirse la sociedad, la república, sin nuestra Policía Nacional del Perú. y es por esto también que nosotros queremos acompañar a una policía moderna eficiente del siglo XXI, no del siglo XIX. Y esto implica la capacitación en el recurso humano, mejorar su enseñanza, sus innovaciones. Por eso es que la policía está autorizada a celebrar convenios con beca 18 y con beca Presidente de la República para que los futuros oficiales también puedan seguir estudios de especialización en el país y en el extranjero. Por eso también es que nos preocupamos en su equipamiento. Hoy día podemos decir que hemos dado pasos importantes en el fortalecimiento de la aviación policial que hemos presupuestado para el año 2014 la reconstrucción, modernización, ampliación de la escuela de oficiales en la cual estamos hoy día. En las escuelas de técnicas de suboficiales de Puente Piedra y San Bartolo. Nuestro hospital de policía también queremos ampliarlo, mejorarlo porque queremos que también ese hospital atienda con dignidad a nuestros bravos policías y a sus familias. Asimismo hemos dotado a la Policía Nacional del Perú con una dotación de 800 patrulleros comúnmente llamados inteligentes o sistema inteligente. Pero estamos adquiriendo para el próximo año 2.000 patrulleros más para fortalecer la policía de carreteras y 2.000 patrulleros con sistema inteligente para ser distribuido en las regiones del interior del país. Asimismo estamos implementando para el próximo año 10 plataformas de comando y control que articulen la Central 105 la radio y comunicación de los patrulleros y los patrulleros inteligentes. Tenemos ya la Central 105. Asimismo continuaremos fortaleciendo y equipando y modernizando nuestras comisarías particularmente las que están en las zonas de frontera. Queremos que el policía que va a trabajar a la zona de frontera el que va a trabajar a esas zonas alejadas de la capital sepan que ahí su comando policial se preocupa para que tengan un bienestar para que tengan una adecuación de vida que pueda permitir inclusive ir con su familia. Para nosotros ustedes son importantes y son importantes porque nos dan la tranquilidad de que alguien está velando por el orden interno y por la seguridad. Este tema es sensible porque hoy día la población siente que la inseguridad ciudadana está presente y es importante entonces que salgamos todos los policías a patrullar que las comisarías sean la mayor parte de ellas que salgan a patrullar las comisarías hicieron para eso hoy día tenemos que revertir esa proporción en la cual más policías se quedan en actividades administrativas en la comisaría que los que salen a patrullar tiene que ser al revés y de igual manera tenemos que hacer una racionalización del personal policial que trabaja en las áreas administrativas como el ministerio del interior para que puedan también ellos tener la oportunidad de ser policías a salir a patrullar necesitamos la policía en las calles no en los cuarteles no en las oficinas necesitamos que nuestra policía siga avanzando en ese trabajo y quiero señalar también que dentro de la política de la reforma salarial que hemos iniciado al inicio de mi gobierno hemos transferido los fondos para que este mes se pague el segundo tramo de la reforma salarial porque creemos que los policías deben tener sueldos dignos y eso es lo que estamos haciendo trabajando de la mano con su institución con su comando policial y con su ministerio del interior para terminar también quiero felicitar las operaciones que viene realizando la policía nacional del Perú conjuntamente con las fuerzas armadas coordinadas estas con el comando conjunto de las fuerzas armadas en las zonas de emergencia como el Braen y el Alto Guayaga donde hemos logrado capturar y neutralizar mandos de alto valor hemos logrado recuperar el Alto Guayaga y ahora estamos en la etapa de la consolidación de la pacificación en el Alto Guayaga y en el Braen estamos combatiendo con una nueva estrategia que nos permite avanzar de manera importante en lo que es la pacificación del Braen y señalar que la principal amenaza que tenemos en el Braen es el narcotráfico y todas aquellas economías ilegales o informales que se alimentan directa o indirectamente del narcotráfico por eso en estos días hemos podido anunciar al país que gracias al trabajo combinado Policía Nacional del Perú Fuerza Armada se han destruido más de 20 pistas clandestinas destinadas al narcotráfico y también señalar nuestra felicitación porque al día de hoy hemos superado las 23.000 hectáreas de erradicación de cultivos de hoja de coca que van directamente a la industria del narcotráfico cuando iniciamos el gobierno heredamos la meta de 10.000 hectáreas hoy día estamos en más de 23.000 y vamos a seguir avanzando gracias al trabajo de las fuerzas policiales por eso quiero señalar mi agradecimiento a las fuerzas policiales mi saludo a esta nueva promoción de oficiales que estoy seguro nos darán motivos de orgullo en el futuro y decirles a todos ustedes que la carrera recién empieza saludar saludar el reconocimiento a la mujer puesto en la nueva oficial femenina que ha obtenido el primer puesto como espada de honor eso es un reto es un hito histórico en la policía nacional del Perú pero decirles a todos ustedes incluyendo a ella de que la carrera ahora empieza que los 5 años terminan y vuelven a cero y que esta competencia que dura 40 años es una carrera de maratón es una carrera de resistencia más que de velocidad y que podrán ustedes tener la oportunidad de demostrar cuánto valen porque ustedes se van a hacer solitos a partir de ahora ya no dependerán de sus padres y sus madres a partir de ahora dependerán de sus propios actos de sus aciertos y de sus errores y cuando cometan un error sepan disculparse y levantarse y cuando hagan un acierto lo lleven con humildad y que entiendan que esta carrera de resistencia como señalo siempre tienen que disfrutarla no esperen llegar a los máximos grados para recién creer que van a disfrutar la carrera porque cuando lleguen a los máximos grados ya están de salida disfrútenla ahora si alguien me preguntara a mí si volviera al ejército en qué grado quisiera estar yo diría al Férez en el mismo lugar de ustedes porque es lo mejor vienen van a iniciar su carrera sin ningún pasivo sin ninguna mochila que cargar están libres y por lo tanto son dueños de su destino son capitanes de su destino y solo dependerá de ustedes y todo se puede lograr en la vida hay que tener paciencia punto honor que aprendan ustedes a donde vayan a amar a su país conozcan a las regiones donde los envían prueben su comida conversen con la gente recorran el país y así lo van a amar más todavía y no descuiden su cultura además de leer sus reglamentos tienen que tener una cultura general conocer la historia de su patria muchos errores en la carrera policial se cometen por desconocimiento muchas carreras se quedan truncadas porque no leyeron sus reglamentos no saben cuáles son sus obligaciones sus deberes más se preocupan por sus derechos pero acá en esta carrera de abnegación más importantes son sus obligaciones y deberes que sus propios derechos por eso desde aquí insto al comando policial a defender los fueros institucionales particularmente cuando muchos malos elementos cobardes que no quieren asumir sus responsabilidades tratan de reincorporarse a través de un juez y tratan de que el juez los hacienda y hacer su carrera con el juez esos señores deben postular al poder judicial y no a la policía nacional del Perú porque aquí esta es una carrera de sacrificio y abnegación de obligaciones más que de derechos de deberes como lo hicieron nuestros héroes que no se estaban preocupando de los derechos sino de cumplir con su país hasta el grado de ofrendar la vida que más pueden esperar felicito a todos ustedes por haber escogido una carrera en la cual pueden alcanzar el honor si se dedican a eso con sacrificio con honradez con honestidad con abnegación alcanzarán el honor y ese será el principal capital la principal herencia que le puedan dar a ustedes a sus futuros hijos a sus futuras familias y serán entonces un motivo de orgullo de sus familiares que hoy día están presentes acá quiero también reconocer y saludar el esfuerzo de la familia de los padres y madres que en estos cinco años han acompañado calladamente callando los problemas que pueden haber en el hogar para que cada uno de ustedes venga a su instrucción aquí en la escuela en las mejores condiciones y sin problema de familia saludar a los padres y madres de familia que han hecho esfuerzos para acompañarlos a ustedes en los momentos duros de tensión estar con ustedes siempre y como escuchaba cuando entregaba las espadas y sables misión cumplida sí señores padres y madres de familia familiares de estos brillantes oficiales misión cumplida el comando policial y ustedes pueden decir ahora que esta tarea está culminada y ahora el camino la responsabilidad les corresponde a cada uno de vuestros hijos así que desearles suerte pero más que suerte desearles sacrificio desearles harto trabajo desearles que se dediquen se consoliden como oficiales que ya llegará el momento de tener familia que traten de recorrer todo el país que no se opongan a los nuevos destinos que el comando policial os otorgará dentro de pronto aprovechen en ir ahora que están solos a los sitios más lejanos porque cuando tengan familia será más difícil y aprovechen siempre en mantener esa espada que hoy día empuñan con brillo muchas gracias a todos ustedes que viva la policía nacional del Perú ¡Gracias!